Hola, hoy es lunes 9 de enero de 2023, son las 10 con 40 minutos de la noche y el día de hoy voy a explicar un ejercicio de rectas en el plano cartesiano o funciones lineales. El ejercicio se llama dosis de medicamento. Dos productos farmacéuticos deben especificar dosis recomendada para adultos y niños. Dos fórmulas para modificar los niveles de medicamento para adulto y para jovencito son la regla de Coblin y la regla de Fren. Y aquí tenemos dos ecuaciones. Las dos ecuaciones son de primer grado porque la variable, que en este caso es la letra T, su exponente es un 1. Aquí también la ecuación, la variable T, su exponente es un 1. Bueno, donde A denota la dosis de adulto en miligramos y T denota la edad del niño en años. Aquí tenemos la letra A, que es la dosis para adulto, para la regla de Coblin y la letra A, aquí la tenemos, para la regla de Fren. Bien, inciso A, si A es igual a 100 miligramos, grafique las dos ecuaciones lineales en el mismo plano de coordenadas para T en el intervalo de 0 a 12. Inciso B, para qué edad las dos fórmulas especifican la misma dosis. Bueno, lo podemos resolver rápidamente usando un programa o una aplicación para graficar como GeoGebra, pero no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer de manera escrita, de manera manual y ya después vamos a usar el GeoGebra para graficar. Es que pongan mucha atención, muchachones, a ver, vamos a ver. Primero vamos a indicar nuestras dos variables, ¿verdad? Que es la letra T, que representa la edad del niño. T es la edad del niño y su unidad de medida está en años. Muy bien, y la otra variable es Y, que representa los niveles de medicamento. Esto es el nivel de medicamento en adultos, en adulto y jovencitos y jóvenes. Listo, y me da otra variable, me da otra variable que es la letra A, que es la dosis del adulto. La letra A, que es la dosis de adulto y está medida en miligramos. Listo, ahora, vamos a copiar la regla de Koblin, vamos a escribirla aquí a la derecha, regla de Koblin. Y me dice que es Y igual a un veinticuatroavos de T más uno por A. Y vamos a escribir la regla de Friend. La regla de Friend. Y me dice que es Y igual a dos veinticincuavos de T por A. Muy bien, ahora sí ya lo vamos a mover aquí abajo a la izquierda para empezar a trabajar. Muy bien, el inciso A me dice, si A es igual a cien, grafique las dos ecuaciones. Entonces, vamos a sustituir en la regla de Koblin, en lugar de la letra A, vamos a poner cien. Entonces, vamos a aplicarlo, vamos a ponerlo aquí a la derecha para que se vea un poquito mejor. Ponemos aquí, si A es igual a cien miligramos, coma, entonces, al sustituir en la regla de Koblin sería Y es igual a uno entre veinticuatro por T más uno multiplicado por cien. Aquí lo que vamos a hacer es multiplicar este uno por este cien. Y aquí denominador uno al cien y veinticuatro por una. Entonces, quedaría Y es igual a cien entre veinticuatro por T más uno. ¿Listo? Podemos simplificar el cien y el veinticuatro. Tiene mitad, mitad de cien, cincuenta, mitad de veinticuatro, doce. Bajamos T más uno. ¿Todavía lo puedo simplificar al cincuenta y al doce? Sí, los dos números tienen mitad, entonces, Y es igual a veinticinco entre seis por T más uno. Y ahí paramos, ¿verdad? Porque el veinticinco no tiene mitad, el seis sí tiene mitad, pero el veinticinco no. Y al revés, el dos tiene mitad, pero el veinticinco no tiene mitad. Entonces, ya encontramos la regla de Koblin, ¿verdad? Cuando, cuando A es igual a cien miligramos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la regla de Friend. Entonces, aquí, aquí está nuestra regla de Friend. Friend, si A es igual a cien miligramos, entonces, sustituimos ese valor de A en la regla de Friend. Sería Y es igual a dos entre veinticinco por T multiplicado por cien. Y lo mismo, aquí vamos a poner denominador uno al cien y multiplicamos dos por cien y veinticinco por una. Y quedaría de la siguiente forma, Y es igual a dos por cien, son doscientos, entre veinticinco por una, veinticinco T. Observamos si puedo dividir doscientos entre veinticinco. Sí, sí se puede, doscientos entre veinticinco son ocho. Y es igual a ocho T. Y listo, esta sería la regla de Friend cuando A vale cien. Bien, y con estas dos nuevas fórmulas, este y esta, vamos a encontrar la gráfica. Y no vamos a graficar punto a punto, únicamente vamos a graficar, encontrar los valores de dos puntos. Y con eso vamos a trabajar. Al unir los dos puntos, ya se formó la recta en el plano cartesiano para cada una de las dos ecuaciones. Entonces, ¿cuáles puntos vamos a usar? Bueno, vamos a usar este punto, cuando T valga cero y cuando T valga doce. Nosotros vamos a encontrar Y, vuelvo a repetir, cuando T valga cero, encontramos el valor de Y. Y cuando T valga doce, también buscamos el valor de Y en ambas reglas. Reglas, vamos a ver, aquí vamos a poner, si T es igual a cero, coma, entonces, sustituimos aquí, en la fórmula, en la regla de Coblen. Cuando está la T, pongo el cero, entonces me quedaría Y es igual a veinticinco sextos por cero más uno. Resolvemos lo que está dentro de los paréntesis, cero más uno es uno, entonces quedaría así, Y es igual a veinticinco sextos por uno. Y multiplicamos, ¿verdad?, veinticinco sextos por uno, pues me da lo mismo. Y es igual a veinticinco sextos. Entonces, podemos simplificarlo, a ver, vamos a usar la calculadora, ¿verdad?, rápido. ¿Cuánto sería? Veinticinco entre seis, son cuatro punto uno, Y es igual a cuatro punto uno, seis, seis y seis. Bueno, con esos dos valores, ¿verdad?, ya puedo encontrar, ¿verdad?, con este valor de T y con este valor de Y ya puedo encontrar un punto. Entonces, el punto, vamos a llamarle punto A, sería cero coma cuatro punto uno, seis, seis, seis. Listo. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero cuando T valga doce, lo vamos a hacer aquí a la derecha, aquí vamos a poner una raya de división. Entonces, si T es igual a doce, coma, entonces, lo sustituimos en nuestra regla de Koblin, quedaría Y es igual a veinticinco sextos multiplicado por doce más uno. Entonces, resolvemos lo que está dentro del paréntesis, doce más uno es trece. Muy bien, entonces sería Y es igual a, entonces multiplicamos, ¿verdad?, aquí le ponemos denominador uno y multiplicamos veinticinco por trece y seis por una. Nos apoyamos en la calculadora, veinticinco por trece, trescientos veinticinco entre seis, dividimos, trescientos veinticinco entre seis, cincuenta y cuatro, punto uno, seis, seis, seis. Listo. De manera indefinida. Y ya ponemos forma de otro punto, vamos a llamarle punto B, punto B, sus coordenadas van a ser, recordar, T vale doce y Y vale cincuenta y cuatro punto uno, seis, seis, seis. B es igual a doce coma cincuenta y cuatro punto uno, seis, seis, seis. Listo. Y ya tengo dos puntos, el punto A y el punto B, y eso nos permite graficar del plano cartesiano esta ecuación que me representa la regla de Koblin. Bueno, vamos a hacer lo mismo para la regla de Friend, vamos a moverlo para que quede un poquito mejor, aquí a la derecha. Listo. Lo mismo. Vamos a sustituir, este, en donde está la T, aquí, ponemos primero cero y después doce, y encontramos el valor de Y para encontrar dos puntos también. Vamos a empezar con el primero. A ver, si T es igual a cero coma, entonces, entonces, al sustituirlo, ahora en la regla de Friend, sería Y es igual a ocho por cero, y ocho por cero, pues es cero. Entonces, se forma un nuevo punto, el punto lo vamos a llamar punto C, y sus coordenadas son, cuando T vale cero, Y va a valer cero. Entonces, sus coordenadas van a ser cero coma, cero. Listo. Ahora vamos a encontrar el valor de Y. Vamos a ponerle aquí una raíz de división. Pero cuando T, si T es igual a doce coma, entonces, sustituimos, ahora en la regla de Friend, Y es igual a ocho por doce. Y es igual a, nos apoyamos en la calculadora, ocho por doce es igual a noventa y seis. Noventa y seis. Y listo. Ya encontramos un nuevo punto, que cuando T valga doce, lleva a valer noventa y seis. Entonces, vamos a llamar este punto, punto D. D. Sus coordenadas van a ser doce coma, noventa y seis. Y listo. Estos dos puntos, los voy a dibujar en el plano cartesiano, y los voy a unir, para formar una recta, que me representa la regla de Friend. Así es que voy a dibujar un plano cartesiano. Vamos a ver, aquí. Vamos a poner un eje horizontal. Y el eje horizontal va a empezar en cero. Y continuamos hasta el número doce. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Listo. Hasta ahí nada más. Y vamos a poner la variable, que en este caso es la variable T, que es la edad del niño o de la persona. Y en el eje vertical, vamos a ver. Ahí está. Y observamos cuál es el valor máximo de los cuatro puntos. Vamos a poner los cuatro puntos. Vamos a subrayar punto A, punto B, punto C y punto D. Vamos a ver, de los cuatro puntos, cuál es el valor más grande en el valor de Y. Aquí tiene noventa y seis, aquí cero, cincuenta y cuatro punto uno, cuatro punto uno. El más grande es noventa y seis, quiere decir que vamos a trazar en el eje de vertical hasta el noventa y seis. Bueno, vamos a hacerlo de diez en diez. Vamos a ver aquí, sería diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa y cien. Muy bien, ahora sí ya, ese sería nuestro eje Y. Ese sería nuestro eje Y. Ahora sí vamos a dibujar el punto A, vamos a copiar los cuatro puntos, a ver, vamos a copiar, copiar, vamos a poner aquí, pegar, ahora vamos a copiar el punto B, y lo vamos a poner acá abajo del punto A, ahora vamos a copiar el punto C, copiar, y aquí lo ponemos, pegar, ahí está el punto C, y por último el punto D. Vamos a copiarlo y lo pegamos aquí, pegar. Ok, y lo hago para tenerlos a la vista ahora, los cuatro puntos. Entonces vamos a montar el punto A, el punto B, y los uno con una recta. Vamos a ver, entonces, punto A, X cero, y Y, cuatro punto uno. Bueno, más o menos, por aquí, ese sería el punto A. Punto B, punto B, doce con cincuenta y cuatro punto uno. Vamos a ver, doce, entonces me voy, doce a la derecha, y cincuenta y cuatro punto uno hacia arriba, más o menos por aquí. Ahí, ahí sería el punto B. A ver, aquí sería el punto B. Entonces vamos a dibujar de rojo la recta, que me representa la regla de Coblin. Ahora vamos a dibujar el punto C y el D. A ver, el punto C, cero con cero, lo voy a poner ahora de azul. Cero con cero, o sea, aquí sería el origen, sería el punto C. Y después vamos a ubicar el punto doce con noventa y seis. Y sería doce a la derecha y noventa y seis hacia arriba, más o menos aquí. Ese sería el punto D. Y listo, voy a unir estos dos puntos, el C y el D. Y esa sería la regla de Fring. Vamos a ponerlo, regla de Fring. Y la otra, la línea de color rojo, sería la regla de Coblin. Coblin. Bien, listo. Y ahí está, rápidamente, eso es el inciso A. Graficar las dos, las dos, este, funciones. Ese sería el inciso A. Vamos a ver el inciso B. Pregunta, ¿para qué edad las dos fórmulas especifican la misma dosis? ¿Para qué edad la fórmula especifica la misma dosis? Bueno, pues aquí lo podemos ver, miren aquí, la misma dosis es cuando crucen las dos rectas. En este caso cruzan más o menos aquí. Entonces, como la edad es el eje vertical, es aquí, más o menos en un año, aproximadamente. Pero vamos a hacer de manera analítica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, voy a usar las dos fórmulas que acabo de encontrar. La regla de Coblin y la regla de Fring. Bien, entonces, voy a copiarla. A ver, vamos a copiar aquí la regla de Coblin. Copiar. Y la vamos a poner aquí. Para responder el inciso B. Ahí está, la primera regla de Coblin. Y ahora vamos a copiar la regla de Fring. Copiar. Y después le doy pegar. Listo. Muy bien. Entonces, como me pide saber en qué momento las dos fórmulas especifican la misma dosis, lo único que voy a hacer es igualar las dos ecuaciones. Entonces, el inciso B se resuelve así. Vamos a igualar 25 sextos por t más 1 es igual a 8 por t. Entonces, quedaría 25 sextos de t más 1 es igual a 8 t. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación y resolverla significa encontrar el valor de t. Bueno, vamos a hacerlo por partes, sería 25 sextos por t, perdón, y después 25 sextos por 1. Bueno, 25 sextos por t, pues sería 25 sextos de t. Más 25 sextos por 1, sería 25 sextos. Igual a, bajamos el 8 t. Muy bien. Vamos a poner en un solo miembro de la ecuación, en un solo miembro de la ecuación, este, los términos que tienen t. A ver, ¿cuándo es 25 sextos? Ya lo habíamos hecho ahora. 25 entre 6 es 4.1. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar este al segundo miembro. ¿Por qué? Porque es un número pequeñito, ¿verdad? Para que al pasarlo para acá, lo pases restando y el resultado es un número positivo. Entonces, sería 25 sextos es igual a 8 t menos 25 sextos de t. Muy bien. Ahora vamos a resolver esta resta de números, es un entero y una fracción. Entonces, para eso vamos a poner aquí denominador 1 y buscamos el mínimo común múltiplo de 1 y 6, pues es 6. Entonces, sería 25 sextos es igual a, ponemos denominador, 6. Si decimos 6 entre 1, 6 por 8, 48. 48t menos 6 entre 6, 1 por 25. Pues me da 25. 25t. Ahora vamos a hacer esta resta de 48 menos 25. Entonces, sería 25 sextos es igual a, en apoyo de la calculadora, 48 menos 25, 23. Entonces, sería 23 sextos de t. Muy bien. Ahora, me estorbo el 23 sextos. Entonces, el 23 sextos pasa dividiendo al primer miembro. Entonces, sería 25 sextos entre 23 sextos es igual a t. Y aplicamos regla del sándwich. Regla del sándwich. Ahora vamos a multiplicar extremos y multiplicamos medios. Pero antes de multiplicar, vamos a especificar la multiplicación sin multiplicar. Únicamente vamos a poner 25 por 6 entre 6 por 23 es igual a t. ¿Y por qué? Para eliminar los factores, 6, los elimino ya rápidamente, sin multiplicar. Y lo único que me queda es 25 entre 23 es igual a t. Entonces, t va a ser igual al resultado de 25 entre 23. 25 entre 23 es igual a 1.0808. Entonces, quiere decir que aproximadamente, ¿verdad? Más o menos, más o menos, t aproximadamente es igual a 1. Y como t se mide en años, ¿verdad? Ya lo hemos especificado. t se mide en años. Entonces, la respuesta sería aproximadamente un año, ¿verdad? Este es el resultado del inciso b. ¿Y listo? Ahí está la respuesta. Bueno, aquí viene lo bueno. Vámonos a GeoGebra. Y en GeoGebra, fíjense qué voy a hacer. Voy a graficar estas dos funciones. Bueno, las ya las tenemos aquí, ¿verdad? Recuerden que el valor de A, lo voy a poner aquí de rojo, ¿verdad? A era igual a 100 miligramos, ¿verdad? 100 miligramos. ¿Sí? Pero miren, aquí lo interesante es que puedo meter en GeoGebra, así como están las dos funciones. Y ya encuentro la gráfica y donde intercepten los dos puntos es la respuesta. Pero no, fíjense qué vamos a hacer. Voy a irme aquí al problema y voy a meter la regla de Koblin. Vamos a poner la de rojito para distinguirla, la regla de Koblin. Y de azul, la regla de Friend. Y lo voy a meter así como está, ¿verdad? Así, incluyéndola aquí y aquí. Pero originalmente le voy a dar un valor a A de 100. Entonces, fíjense lo interesante. Vámonos a GeoGebra. Y vamos a escribir ahí donde dice entrada. Vamos a escribir. A ver, vamos a mover esto. A igual a 100. 100 miligramos. Y ya aparece un deslizador. Ahorita no lo voy a modificar. Aparece desde menos 5 a 200. Así lo dejo. Ahora sí, vamos a meter la regla de Koblin. Y vamos a poner. Aquí está. Recordar, esta es nuestra regla de Koblin. Aquí la tenemos. Vamos a poner. Ah, pero lo vamos a hacer ya usando la función sí. Es decir, que esta regla funciona únicamente en el intervalo de 0 a 12. Nada más. Entonces, vamos a meter nuestra función sí. Ponemos sí. Abro paréntesis. Otra vez. Porque me pareció. Sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Sí. Y después. Aquí. Condición. ¿Cuál es la condición? Que 0 menor o igual a. En este caso, x. Menor o igual a. 12. Coma. Y ahora sí que me grafique la regla de Koblin. Que sería 1 entre 24. Avanzo. Abro paréntesis. Y pongo x. X más 1. Avanzo. Y pongo la letra A. Y le doy Enter. Y listo. Ya. Ya me aparece la regla de Koblin. La vamos a poner de color azul. Para que quede un poquito mejor. color. No. Era roja o azul. Vamos a ver. Era. Roja. Roja. Era roja. Entonces vamos a ponerla de color rojo. Nos vamos aquí a color rojo. Y después nos vamos a un grosor más. Aquí. 10. 10. Listo. Ahora vamos a escribir la regla de Friend. Entonces. Igual. Usando la función sí. 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 Ahora vamos a escribirlo bien. Sí. Sí. Y después le damos en condición. Ok. 0. Menor o igual a X. Menor o igual a 12. Coma. Y ahora sí. Yo pongo la. La ecuación de la regla de Friend. Sería. Y. Igual. 2. Entre. 25. Avanzo. Por X. Por. A. Enter. Bueno. Hay un error. Ahora vamos a corregir el error. Quitaré ese. Un puntito. Y. Ah. Sí. Es que no le había puesto Y igual. Ahora sí. Listo. Nada más a ver que poner. 2. Entre 25. Por T. Por A. Ahora sí. Apareció de color verde la regla de. Vamos a. Llegamos aquí. Y vamos a poner de color azul. Azul. Y lo vamos a hacer un poco más grueso. Listo. Así lo desaparecemos. Y. Vamos a hacer una escala para que se vean. Las dos gráficas. La regla de Koblin. Y la regla de Friend. La regla de Koblin es la de color rojo. Y la regla de Friend. Es. La de. La recta de color azul. Y ahí lo tenemos. Sí. Ahí los tenemos. Ahora vamos a responder el inciso B. Que es donde se interceptan. Aquí. Estas dos rectas. Aquí. Ahora para identificar donde se interceptan. Vamos a irnos aquí ya. Donde está la herramienta punto. Y seleccionamos intercepción. Y. Seleccionamos la recta de color azul. Y la recta de color negro. Y ya. Me aparece el punto A. Entonces. Lo que vamos a hacer es. Este. Ubicar las propiedades. Del punto A. En cuanto a sus coordenadas. Entonces. Vamos a darle clic. Ahí en el punto A. Aquí le damos tres puntos. Me voy a propiedades. Y. Donde dice. Nombre. En etiqueta visible. Vamos a ponerle valor. Y. Listo. Ahí está. Vamos a. Ahí me aparece un valor. En X vale 1.08. Y en Y. 8.69. Vamos a irnos aquí. Para que comparemos el resultado. ¿Verdad? Del inciso B. Aquí está. El inciso B. Recordar. Hace rato. Me había dado. 1.08. Bueno. Pues aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Ahora. ¿Por qué lo quise hacer en GeoGebra? Porque quiero que vean esto. Bueno. De entrada. Vamos a cambiar las propiedades. Del deslizador A. Vamos a cambiar las propiedades. Para que. Nada más. Vamos a poner. Únicamente. GeoGebra. Para que el deslizador únicamente me dé valores positivos. Que empiece en 1 y que termine en 200. Listo. Ahora. El ejercicio nos dice que A representa la dosis en adulto en miligramos. Así lo dice. Vamos a marcarlo de color amarillo. Aquí está. A denota la dosis en adulto en miligramos. Quiero que vean qué pasa cuando yo muevo el punto A. O cuando animo el punto A. O sea. Lo voy a mover yo. Como el valor de 1.08 no cambia. A pesar de que yo estoy cambiando el valor de A. El valor de X de ese punto. Que es la. Donde las dos. Las dos fórmulas especifican la misma dosis. No cambia. Lo voy a animar para que vean. Qué hace. Siempre vale lo mismo. Aquí. El valor de X. Que es 1.08. Siempre vale lo mismo. Siempre. No importa lo que valga A. Que el ejercicio original me decía que valía 100. No. Aquí no importa si vale 100, 50, 2, 3, 5. No importa. Lo que importa es de que el valor de X de ese punto. Siempre es el mismo. Eso me quiere decir que. Que este. La edad. Más o menos de un año. Siempre especifica la misma dosis. Siempre. Independientemente. Del valor de A. Sí. Bueno. Pues eso sería todo. Espero que les haya gustado este ejercicio. Consultenlo. Véanlo. Muchas veces. Que lo entiendan. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Bye.